Comenzamos un nuevo programa de Impacto Sostenible TV. El espacio que analiza los desafíos medioambientales actuales y sus posibles soluciones. Con la conducción de Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti. Muy buenos días Tucumán, bienvenidos a un nuevo programa de Impacto Sostenible TV. Buen miércoles para todos. Buenos días Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Benjamín? Llegamos a la mitad de la semana, 6 de noviembre, día de los parques nacionales. Así es, así es. Un día cargado de información del ámbito de sostenibilidad e innovación, del ámbito local, del ámbito nacional, también tenemos hoy. Pero antes queremos ver cómo están los datos del tiempo que nos precisa nuestro querido locutor a través del Servicio Meteorológico Nacional. Buenos días Benjamín, buenos días Agustina y buenos días a toda la teleaudiencia que tenemos hoy. 18 grados, dos décimas en San Miguel de Tucumán. El cielo cubierto con precipitación a la vista, una humedad del 90% y vientos hacia el sudoeste a 7 kilómetros por hora. Hoy tuvimos una mínima de 15 grados y nos espera una máxima de 27 grados. Por la tarde va a haber tormentas aisladas y por la noche se pronostican tormentas. Hoy tenemos un programa cargado de información. Agustina, le contamos a nuestra audiencia con propuestas de formación profesional del Instituto de Lisset que nos presentarán justamente la tecnicatura de desarrollo del software, cómo se está trabajando con la automatización, con la robótica a través del instituto y también tenemos más invitados. Sí, vamos a presentar en nuestro programa a reaccionar, un estudio de diseño especializado en reciclaje y también vamos a hablar sobre el cambio climático en relación a algunos incendios y a la quema de caña con Alejandro Baleiro, investigador asociado al INTA y miembro de la Mesa de Gestión Ambiental. Recordemos que nuestra teleaudiencia puede ver nuestro código QR, ese código QR que lo empezamos a implementar desde hace muy poquitos días, donde lo que queremos es que justamente participen de Impacto Sostenible TV a través de sus comentarios, a través de sus imágenes y también lo que nos permite saber qué opinan de nuestros invitados y qué invitados quieren que vuelvan nuevamente a nuestro programa, como así también qué temas no tratamos y quieren que lo tratemos en Impacto Sostenible TV. Ya tenemos a los invitados en piso, Agustina. Así es, tenemos a nuestros invitados, ellos son Diego Figueroa, coordinador de la Tecnicatura en Desarrollo de Software y Joaquín Toledo, docente de la carrera de Automatización y Robótica Industrial, acompañados de Lucía Navarro, quien es alumna de una de las carreras. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, muchas gracias por estar en Impacto Sostenible TV, este único programa de la República Argentina de contenido ambiental en vivo que lo hacemos desde Tucumán. Para introducirnos un poco en el panorama educativo, cuéntenos un poquito de estas carreras y cómo la gente está participando de ellas. Bien, nosotros contamos con tres carreras, digamos son carreras orientadas al futuro y viendo el ámbito laboral de Tucumán en este caso. En mi caso, bueno, ya el viernes pasado vino la coordinadora de gestión ambiental, que tiene más relación, digamos, con su programa. Y yo como coordinador de desarrollo de software y acá el profe Toledo como docente de robótica, que también nosotros no estamos muy alejados del impacto ambiental que podemos tener debido a la chatalla, digamos, electrónica que puede existir y el tratamiento que puede haber. Pero bueno, hablo un poquito más de la parte de desarrollo. Por eso, ambas carreras son carreras que tratan de automatizar. El lado de robótica desde el hardware, el lado de sistemas desde el software que uno puede hacer. Y es ver esa necesidad que tiene para implementar una solución computacional, en mi caso particular, y que los chicos puedan generar aplicaciones. Y nosotros tenemos por ahí la particularidad de que nuestra carrera le permite a los chicos trabajar desde diferentes enfoques y de diferentes áreas. De lo que vendría a ser un desarrollo de una aplicación de escritorio, de teléfonos celulares, de un desarrollo web, por ejemplo. En desarrollo de software, todos ellos van a ir viendo diferentes lenguajes que les va a permitir hacer o dar esa solución a esa necesidad que se ve. Y la necesidad va desde todos los ámbitos. Y no deja de lado tampoco la parte ambiental. Y también tenemos la carrera de automatización y robótica industrial. Exacto. Yo soy docente, buen ingeniero, y estoy encargado de un espacio del último año de prácticas profesionalizantes 3, la cual en la materia integradora, no solamente del tercer año, sino de los tres años, específicamente esta carrera, cuenta con los tres años, tiene diez materias en cada año lectivo, y en el cual trata sobre el estudio de las áreas de las ciencias exactas, como matemática, física, y luego se aplica a la electrónica, a la electrotecnia, y así por diferentes etapas, llegando a los sistemas de control, sistemas digitales, hidráulica, neumática, y todo eso articulado con la robótica, que hay un par de materias, tanto en segundo como en tercer año, y en donde se busca que los alumnos vayan desarrollando proyectos en primer y segundo año de esta carrera, de automatización y robótica industrial, y ya en tercer año, prácticas 3, se enfoca en que los alumnos se inserten en el mercado laboral y productivo, enfocando más que nada acá, haciendo una conexión con el impacto sostenible de la carrera, en donde buscamos que este técnico superior influya en esos automatismos y sistemas robotizados que disminuyan lo que es la generación de residuos, y de esa manera se utilizan muchos menos materiales para la creación de nuevos. En parte está el reciclar, reutilizar, las tres R, y en base también enfocando un poco a lo que son las 5 S, como técnicas japonesas, pero enfocando sobre todo, como les decía, en el ámbito productivo, en la industria manufacturera, también el técnico superior en automatización y robótica industrial, puede desempeñarse en la industria citrícola, en ingenios azucareros, y en diferentes fases y etapas del sistema productivo, no solamente tucumano, porque todo lo que se aprende acá en el ICET, también válido para las otras carreras, es válido para Argentina y el mundo, porque son carreras que son muy actuales, son demandadas mucho por, obviamente por esas empresas que quieren crecer, no solamente en disminuir el impacto ambiental, sino en su eficacia, en todo lo que tiene que ver con la productividad de esas empresas. Y aparte de las tres carreras, tienen resolución a nivel nacional, es decir, nuestros alumnos egresan o estudian acá y pueden trabajar en cualquier parte de Argentina. En el caso de software, tenemos gente que trabaja, chicos que ya están trabajando para afuera, si bien en forma remota, también le da la posibilidad, aparte de trabajar en las empresas de desarrollo, a través de, digamos, en forma remota, podrían desde acá trabajar para cualquier parte del mundo. Tenemos chicos que están trabajando para Colombia, para España, que está bueno tener esa salida de freelance, que se le dice, y armar su propia empresa. Y aparte hay que comunicarlo que el hecho de trabajo remoto genera también menos movilidad y genera movilidad sustentable, porque hay menos impacto en la reducción de huella de carbono. Tenemos a Lucía, una alumna de la carrera de desarrollo de software del segundo año. Lucía, ¿puedes comentarnos un poco qué te llevó a estudiar esto y qué expectativas tenés? Buen día a todos. A mí particularmente me llama mucho la atención que es una carrera que tiene un plan de estudio que se adapta muy bien a, por ejemplo, nosotros los jóvenes. Yo las invito a todas las chicas que nos estén escuchando, que se puedan sumar. Somos todavía muy pocas mujeres en esta área. Y la verdad que es un área bastante linda, porque a mí, por ejemplo, me ha permitido participar de distintos proyectos. Ya estoy en segundo año, ya me queda poquito para terminar. Y hemos hecho proyectos de la mano de los profesores. Hemos ido conociendo distintos lenguajes de programación. Entonces, es súper importante, digamos, y te abre una puerta laboral muy grande. Entonces, como que son muchas las cosas que uno va aprendiendo, muchos los beneficios, los profesores son recopados. Nos redan una mano con los proyectos. Entonces, eso hace que uno pueda... Te hace que ames la carrera, digamos. ¿En qué ámbito te gustaría aplicar todo lo que aprendiste? Y yo, por ejemplo, estoy más que nada abocada a la parte de lo que es diseño web. Me gusta más lo que es diseño de aplicaciones, todo lo que es la parte de vendría a ser el front. Te agarre más cariño. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven en base a lo que están desarrollando y lo que están haciendo en que las empresas Tucumán empiecen a aplicar el desarrollo de software, que empiecen a aplicar todos estos procesos de trazabilidad? Porque detrás de todo hay una trazabilidad que es muy importante para los procesos industriales y todos los procesos de fabricación en la provincia de Tucumán. Sí, por ahí, no sé si hago bien en comentarlo, pero tenemos esa cuestión de que las empresas, como es una tecnicatura, piensan que nuestros alumnos no están capacitados para ingresar a su empresa a trabajar. Eso nos pasa a veces y nos cuesta en cuanto a armar esos convenios. Pero sin embargo, tenemos estudiantes que están trabajando en el INTI, que ganaron becas a estudiantes de ingeniería, a estudiantes con doctorado y siendo técnicos pudieron llegar. Y por ahí yo llamo un poco a esa confianza de que las empresas apuesten en las tecnicaturas, apuesten en nuestra tecnicatura, en las tres tecnicaturas, porque realmente salen profesionales capacitados y están formados por ingenieros, también algunos técnicos ya están enseñando. Y es importante que uno visibilice que existe, en este caso existe ICED, y aporta estas tres carreras, estos tres nuevos profesionales que pueden surgir de ahí y digamos nos den una mano en cuanto al desarrollo de la parte profesional, que como ser técnicos, ellos tienen que ir más a los hechos, más que al definir teoría y más van a la práctica, a la mano. Y eso sería importantísimo. Y como se dice Diego, de mi parte es invitar a esas empresas que no solamente recibirían nuestros potenciales futuros técnicos, sino también para que nos reciban para hacer visitas. El ICED cuenta con una matrícula que quizás no es excesiva para lo que es el nivel técnico medio, que es lo que complica a veces llevar a un grupo muy grande de alumnos, sino que en este caso, y también para mencionar, como alumnos de la carrera de automatización y robótica industrial, hacemos visitas. Ya hicimos a Divaco, que de paso agradecemos, a Scania, otras empresas del medio, incluso están realizando prácticas ahora en Tene y Platex. Entonces, de esa manera, nuestros alumnos, nuestros chicos, sería, se foguean, se incentivan también, se motivan a seguir estudiando, actualizándose, porque en todas estas carreras es constante la novedad que día a día surge. Y de esa manera, no solamente nos reciban como visitantes, sino también abran esa puerta, que a veces es muy pequeña, para poder que un futuro técnico superior se inserte en ese mercado laboral, como yo lo explicaba antes, pueda desarrollarse, y de manera ellos también reciban una retroalimentación positiva. Joaquín, Diego, ¿cómo pueden hacer las empresas para acercarse y vincularse con el ICED? Y tengo entendido que también Electrolin se está vinculando con el ICED muy prontamente. Sí, eso agradecemos acá a uno de los conductores, a Benjamín que se acercó al ICED, habló con nuestra directora, la ingeniera Yosana Salomón. Nosotros estamos dispuestos, disponibles a reuniones, a participar, a ver cómo podemos armar estas prácticas. Y vengan al ICED, se comunican con nosotros a través de Instagram, ICED Tucumán, nos pueden ubicar, que creo que es lo más fácil en este momento. Y invitarlos a todos a que formen parte, digamos, de la parte de prácticas, de cómo los chicos van a ir desarrollándose, desempeñándose en la industria. Están todos bienvenidos a que vengan. Y físicamente el ICED queda en la calle Domingo García 47, sería la continuación de las piedras, en el mismo local de la técnica 2, Obispo Colombres, solamente que el ICED funciona desde las 18, 19 horas en adelante. Así que las puertas están abiertas. ¿Cuál es el perfil del egresado de cada una de las carreras? Bien, dentro del desarrollo de software, como les dije, ellos encuentran, buscan esa necesidad que existe y forman o piensan en un proyecto del lado computacional, de una solución computacional, de diferentes formas. O sea, de un enfoque de páginas web, como está haciendo un poco Lucía, del lado de desarrollo de aplicaciones, de teléfono. También trabajan en el lado de testing, que es muy importante en el área de desarrollo. La verdad que nosotros tenemos una currícula planteada con diferentes lenguajes, cuáles los chicos tienen los conocimientos fundamentales y eso le permite a ellos después ir desarrollándose en el área que a ellos les interesa más. Eso sí, yo dejo en claro que, por ejemplo, desarrollo de software es una carrera en la cual el chico tiene que ser autodidacta y a partir de los fundamentos que nosotros les ofrecemos, ellos van y siguen estudiando y profundizando sobre el tema que más les interesa. Bueno, para el caso mío, si bien el nombre de la carrera ya lo define bastante bien exacto, el técnico en automatización y robótica industrial tiene como fundamentación básica la electrónica, los sistemas digitales, autómatas programables y la robótica. Se desempeña excelentemente, está preparado para insertarse en esas empresas de desarrollo productivo, de procesos, de manufacturas, que se manejen con sistemas que incluso potencialmente sean automatizables o robotizables. Porque, por ejemplo, en esto que yo decía, el técnico superior trata de reducir, en cuanto al análisis del proceso, lo máximo en el desecho, en los residuos que genere ese proceso. De manera que, ¿qué viene? ¿Qué es de beneficio? Que uno utilice muchos menos materiales. Y, por ejemplo, para cualquier línea de producción de alimentos, por ejemplo, el final de línea consiste en un enfardado, paletizado y ese envoltorio, que es el film stretch, muchas veces lo debe hacer un operario cualquiera, de manera manual. Y eso desencadena una serie de desperdicios, digamos, en tema tiempo, fundamentalmente, y materiales. En cambio, con un sistema ya semi-automatizado o automatizado, con la inclusión de más, de un brazo robótico, genera mucha más, mucho más feedback positivo, mejores índices productivos. Y ahí es donde el técnico superior está dispuesto. ¿Qué aplicación pueden tener estas carreras a nivel ambiente y medio ambiente? Bueno, digamos, en parte de desarrollo, agilizar esos procesos, por ahí la captura de datos, que les permitan hacer algún tipo de análisis, y puedan ver cuál es el impacto que hace, no sé, la contaminación, el desecho electrónico, lo que fuera, y hacer un análisis del campo. Muchas veces, bueno, ahora hemos estado conversando ahí un poquito de inteligencia artificial, que sí se utiliza. Los chicos, por el momento, no están muy enfocados en esa área, pero esperamos ya el año que viene plantearnos. Nosotros sí realizamos charlas continuamente, donde invitamos a profesionales del medio, y justamente del medio de inteligencia artificial hemos invitado a una profesional, la doctora Graciela Molina, para que nos explique un poquito de cómo esto, cómo impacta la inteligencia artificial en la captura de esos datos. Lucía, ¿qué mensaje le darías a todos los televidentes que nos están viendo y están a la expectativa de si animarse o no animarse a estas carreras tecnológicas? Y yo les digo que se animen, que apuesten porque son las carreras del futuro, aparte no se van a arrepentir. Si algo les aseguro, no se van a arrepentir. Son muy buenos los proyectos, muy buena la salida laboral, así que que le apuesten a estudiar a esto. Diego, Joaquín, la verdad que les agradecemos de Impacto Sostenible TV. Son bienvenidos a través de nuestro programa, que es el único programa en la República Argentina de contenido ambiental en vivo. Y es un gusto tenerlos a ustedes acá hoy en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Benjamín es uno de los nuevos empresarios que va a apostar a IZED seguramente. Y invitarlos a todos a que ya están habilitadas las preinscripciones. A través del Instagram de IZED Tucumán, podrán tener ahí el link de contacto para hacer la preinscripción de los chicos para el año que viene ya. Profe, COBOL o Python? Es muy difícil. Justamente mi alumna está con Python. Python es un lenguaje de abstracción muy grande que cualquiera, sin conocimiento de programación, lo puede aprender. Bien. COBOL es un poco más complejo, utilizado más en la parte bancaria, por una cuestión de seguridad. Pero no se consigue profesionales de COBOL. No se consigue profesionales porque ya no... Hay pocos, quedan pocos. Pero bueno, son modas. Los lenguajes siempre van a ser modas. Así es. Bueno, aquí estuvieron los profesores y referentes de IZED, que el otro día tuvo la directora justamente con nosotros, Agustina. Y ahora vamos a un pequeño corte comercial de Impacto Sostenible TV y ya volvemos con más, que esto se llama Impacto Sostenible TV. ¡Suscríbete al canal! 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 Contratá Internet más Televisión HD y conéctate con lo que querés opinar. ¡Súper conectados con vos! Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce algunas de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com Edet, comprometidos con nuestra provincia. ¿Sabías que los desechos electrónicos pueden dañar considerablemente el ambiente en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Existe una solución ambiental. ¡Es ElectroGrim! ¿Sabías qué son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son aquellos elementos que utilizamos diariamente como celulares, secadores de pelo, tablets, lavadoras y planchas, que cuando dejan de funcionar, se vuelven inservibles y pasan a ser considerados como RAE. Estos pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente. En ElectroGrim nos encargamos de gestionar estos residuos correctamente para cuidar el ambiente en el que vivimos. ¡Vos también podés sumarte al cambio! ElectroGrim SRL Visítanos en nuestro sitio web www.electrogreen.com.ar ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque de Impacto Sostenido de TV Recién, la verdad que muy interesante, Agustina, lo que escuchamos de parte de los docentes del ICET. Así es, carreras del futuro y del presente también porque tienen amplia aplicación hoy en día en un montón de, justamente, ámbitos de aplicación. Ya tenemos con nosotros a nuestro próximo invitado, te cuento Benjamín. Él es Alejandro Valleiro, investigadora asociada Alinta y también miembro de la Mesa de Gestión Ambiental. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Muchas gracias, Alejandro, por estar en esto que se llama Impacto Sostenido de TV. Alejandro, un poco para introducirnos en la temática y lo que vienen trabajando ustedes, precisamente, del INTA, ¿puede contarnos un poco cómo se está trabajando en lo que respecta al cambio significativo que está generando, justamente, el cambio climático? Bueno, a ver, específicamente en el INTA hay una cantidad de líneas de trabajo, no solo aquí en Tucumán, sino a nivel nacional, que buscan, de alguna manera, orientar en el sector agropecuario las dos posibilidades que hay. Una es la adaptación al cambio climático, que ya sabemos que está aquí, está entre nosotros y cada vez se complica más. Y la otra es la mitigación, es decir, tratar de evitar, de alguna manera, las emisiones que contribuyen al cambio climático, al efecto invernadero, y, por otro lado, la captura de dióxido de carbono y otros gases de atmósfera, que son los que generan este problema. Así que sería muy largo contar todas las líneas de trabajo, pero, fundamentalmente, en Tucumán estamos trabajando alrededor de las emisiones y de la captura en la caña de azúcar, concretamente, en todo el ciclo del cultivo, tratando de evitar emisiones, de reducir las emisiones y, en lo posible, capturar gases de la atmósfera. ¿Qué es la Mesa de Gestión Ambiental y cómo trabaja? Bueno, la Mesa de Gestión Ambiental se generó en el año 2010, es decir, que ya lleva 14 años de trabajo, un poco a raíz de que en 2009 fue un año particularmente complicado en cuanto a la quema de caña de azúcar, que todos los tucumanos conocemos. Fue un problema muy grande en 2009, la sociedad reaccionó ante esta situación y, entonces, se conformó un grupo de trabajo inicialmente que derivó después en la Mesa de Gestión Ambiental. Es un nombre un poco más amplio, pero estamos concentrados en reducir, en lo posible, la quema de caña de azúcar, con todos los problemas que eso genera, no solo a nivel local, a nivel de las personas que vivimos en Tucumán, sino también respecto de su impacto en el cambio climático, porque todos sabemos que esos gases que se generan durante la quema son gases que contribuyen al efecto invernadero y al cambio climático. Entonces, venimos trabajando desde aquel momento en concientización, en educación ambiental, en todos los niveles y todos los años tratando de reducir este impacto fundamentalmente a través de estas actividades de difusión y también en la certificación de buenas prácticas que eviten la quema y que permitan una menor emisión de estos gases tan problemáticos. Qué importante, Alejandro, lo que acaba de decir con respecto a certificar esto y, precisamente, fomentando la cantidad de agricultores que van tomando conciencia en relación a las buenas prácticas. Sí, sí, hay muchos agricultores que han dejado de quemar la caña, a veces no se nota porque los que se portan bien son poco seguidos, pero siempre apuntamos más a los que se portan mal y a los que siguen quemando. Hay que decir que no son solamente algunos productores, sino también la sociedad en sí misma, en Tucumán, no contribuye a evitar las quemas. Todos sabemos que en Tucumán hay como un... En Tucumán y en otras provincias del norte hay la idea de que quemar es limpiar. Una cuestión cultural, netamente. Sí, y la verdad es que es todo lo contrario. Es decir, lo que estamos haciendo es llevar la suciedad hacia otro lado, en este caso a la atmósfera y también hacia otros sitios, porque bueno, todos sabemos que la quema, el hollín nos cae encima continuamente, genera una cantidad de problemas de salud, de limpieza, etcétera, etcétera. Es decir, lo que creemos que estamos limpiando en un lado lo estamos trasladando como suciedad a otro lado. Entonces tenemos que erradicar ese concepto de que quemar es limpiar y tratar de evitar todo tipo de quemas porque no es solamente la carne de azúcar. Es decir, quemamos la basura, a veces barremos la basura y quemamos, a veces se entiende que limpiar una banquina es quemarla y ese fuego se termina trasladando a otros lados y generando quemas más importantes. En fin, tenemos un trabajo grande ahí de cambio cultural. Tal cual, un cambio de conciencia. Quería consultarle con respecto a estas quemas, ¿qué efectos pueden tener a largo plazo, sobre todo en calidad de suelo y en biodiversidad local? A ver, la quema como tal tiene un impacto relativo en el suelo. Digamos que lo que afecta es la primera capita del suelo en realidad porque estamos hablando, imaginemos que estamos en el invierno, hay muchas hojas secas, sabemos que en Tubumán no llueve durante el invierno, se seca mucho la hoja de la carne de azúcar y eso es como un papel que apenas hay una chispa, eso se enciende y se quema, pero rápidamente también es cierto que se apaga. Entonces, el impacto sobre el suelo no es tan importante. Sí es el impacto sobre el ambiente, en general, que como dijimos antes, genera una cantidad de problemas. Pero el impacto en el suelo es relativo, de cualquier manera los productores en general son conscientes de que no los beneficia la quema, simplemente en algún caso puede ser alguna cuestión logística para apurar la entrega de la caña a los ingenios, pero sabemos que es ilegal entregar caña quemada y por lo tanto la mayoría de ellos saben que no pueden hacerlo. Pero, digamos, los impactos de la quema son sobre todo a nivel local y después a nivel de la atmósfera. Calidad de aire. Calidad de aire, claro. ¿Por qué sigue pasando, Alejandro, justamente este tipo de prácticas culturales? Y bueno, son difíciles de erradicar porque la situación es compleja, es decir, los productores en general saben que no pueden quemar y no deben quemar, es ilegal quemar caña, caña y pastizales y otros cultivos, es ilegal hacerlo, pero la sociedad, como dijimos, digamos, concibe a este tema de la quema como un sinónimo de la limpieza y eso es bastante difícil de erradicar. Tucumán es un lugar muy particular donde coexiste una densidad de población urbana muy importante con una densidad agrícola muy importante. Entonces, todos somos de una u otra forma vecinos de la agricultura. Estamos muy próximos a un lugar agrícola y la carne y azúcar, por supuesto, es preponderante en cuanto a los cultivos. Entonces, esto quiere decir mucha población y mucha agricultura en muy poquito espacio. Eso implica que cualquier impacto ambiental de la agricultura rápidamente repercute en la población. Y eso es lo que genera estos choques continuos, digamos, entre manejo agrícola y población urbana. Hay mucha gente que se queja por tener la caña cerca y dice que hay animales, que hay alimañas, etcétera. Entonces, por ahí, en cuanto pueden, le prenden fuego. Chicos que salen de la escuela y por jugar a veces prenden fuego y lo dejan ahí. O en invierno, que la gente prende fuego para calentarse, por ahí esperando el colectivo en la ruta y deja el fuego prendido y eso se transmite. En fin, es un tema complejo porque justamente hay una cuestión estructural, mucha gente y mucha agricultura al mismo tiempo y entonces eso es lo que hace difícil también revertir el problema. Recién hablábamos de agricultura y quiero consultarle cuáles son los principales desafíos en la transición hacia prácticas más sostenibles en este sector. Bueno, hay varios desafíos, particularmente en la caña de azúcar, para mencionarlo como ejemplo. Digamos, el consumo de combustible durante las labores de caña de azúcar es un problema importante. Los suelos de Tucumán, por el paso de la maquinaria, de la cosechadora que estamos viendo ahí en el fondo, continuamente se compacta y eso hace que las labores necesarias para descompactar los suelos cada vez que se planta caña consuman mucho combustible y eso es una limitante importante. Y después a nivel industrial, por ejemplo, el consumo de energía por parte de los ingenios es un tema también importante, el consumo de gas en términos de emisiones. Por supuesto, lo que estamos hablando de la quema es uno de los factores también fundamentales. Entonces, hay varias cosas que podrían y se están haciendo en función de reducir el impacto ambiental de este cultivo y eso tanto en las instituciones de tecnología como la experimental Obispo Colombres o el INTA se está trabajando para tratar de ir revirtiendo estos impactos que tiene la agricultura en el ambiente. Alejandro, Tucumán es azúcar, Tucumán es citrus, pero puntualmente tenemos el cambio climático que abarca algo que gran parte de la región se lo está viendo y a nivel mundial lo vemos ahora en Valencia lo que pasó precisamente esta catástrofe. ¿Pero cómo se está trabajando y qué expectativas hay a futuro? Porque vemos que va a haber un cambio realmente de temperatura muy notorio y ya prácticamente las estaciones del año son continuas, no tenemos una separación como antes. Sí, yo diría que a ver, el cambio del clima en sí mismo es algo que todos estamos sintiendo en el impacto en nosotros mismos y en el día a día pero hay otros efectos del cambio climático como ser las situaciones cada vez más frecuentes de eventos climáticos extremos como este que mencionas de Valencia que vivimos la semana pasada bueno, cada vez hay más de estos fenómenos y entonces tenemos que estar preparados para ese tipo de situaciones por eso hay que adaptarse y nosotros que vivimos al pie de los cerros bueno, con más razón tenemos que estar cuidándonos de evitar la deforestación en los cerros en la evitar el potencial impacto de la violencia del agua cuando baje si es que tenemos lluvias tan importantes como las que por ejemplo pasaron esta semana pasada en España es decir 400 milímetros de repente en muy poco tiempo es una cosa que no hay suelo que aguante y no hay situación que no hay ríos que logren canalizar esas cantidades de agua y por eso tenemos estas desgracias y estas cosas hay que evitar una cantidad de situaciones como por ejemplo la parte inmobiliaria construir en lugares que son frágiles ambientalmente eso es algo que hay que ir manejando el impacto en la salud bueno todos sabemos que hasta hace no mucho tiempo no había dengue por ejemplo y ahora resulta y eso tiene que ver con el impacto del cambio climático porque los mosquitos antes las temperaturas eran más frías y no llegaban a estas latitudes y ahora están llegando incluso mucho más al sur esos son impactos que por ahí no estamos viendo el mismo COVID puede haber sido una consecuencia del cambio climático las cosechas se prevé que van a ser afectadas por las mayores sequías por ejemplo que ya las tuvimos estos últimos años es decir hay una cantidad de impactos que por ahí no estamos viendo directamente cuando uno habla de ese cambio climático parece que bueno o tiene que llover más o tiene que llover menos o hace más calor pero hay toda una cantidad de otras situaciones el aumento del nivel del mar la afectación de las costas la gente que vive cerca del mar las islas que se van perdiendo terreno en fin Alejandro recién muy bien vos lo hablabas el productor agrícola está acostumbrado a mitigar justamente las condiciones del clima del tiempo y algo normal pero ahora se va a hacer mucho más exacerbado esto ¿cómo se están preparando todos los productores para lo que se viene? bueno no es fácil prepararse para situaciones que uno no sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir si uno supiera van a llover 400 milímetros o van a dejar de llover lo que llovía bueno uno podría prepararse mejor pero la verdad es que conocemos poco todavía del funcionamiento del clima a nivel mundial entonces no sabemos exactamente cuáles van a ser los escenarios con los que nos tenemos que enfrentar obviamente el agricultor el productor vive el día a día y tiene que generar ingresos para para vivir y por lo tanto les resulta difícil a veces imaginar un futuro que que ninguno tenemos certeza de cómo va a ser este es muy complicado desde el punto de vista económico también este hacer frente a algunas algunas situaciones en el caso de de productores de caña por ejemplo están los productores que dejan de quemar certifican buenas prácticas en ese sentido de producción de caña sin quema es una forma de mostrar que es posible producir caña económicamente sin necesidad de quemar eso es una parte del esfuerzo que los productores están haciendo y que hay que reconocérselo ¿cuáles son los próximos temas en agenda tanto del INTA como de la mesa de gestión ambiental? la mesa de gestión ambiental particularmente está trabajando en la parte educativa estamos haciendo mucho esfuerzo en la en la transferencia del conocimiento del tema de la quema de los aspectos perjudiciales que tiene de cómo evitarla etcétera estamos trabajando mucho en educación junto con el Ministerio de Educación de la provincia al mismo tiempo se sigue investigando en distintos aspectos como les decía tanto en la estación experimental Obispo Colombre como en el INTA en la en la producción de caña sin quema y los mismos productores que forman parte de la mesa de gestión ambiental también están trabajando para transferirle a sus colegas las formas de producir sin quemar para mostrar que es económicamente viable producir sin quema y junto con los ingenios obviamente y las empresas que están dentro del sector por ejemplo está Transener que es la empresa que hace el transporte de energía está dentro de la mesa de gestión ambiental preocupada por el impacto que tienen los incendios sobre las líneas eléctricas así que estamos continuamente elaborando nuevas líneas de trabajo tratando de tomar el tema de distintos ángulos porque como les decía antes es un tema complejo y tratamos de abordarlo desde distintos ángulos Alejandro recién hablaste del tema muy bien planteado del tema de las líneas eléctricas y cómo a veces sucede en quemas debajo de esto se están monitoreando hay productores que realmente están colaborando en tratar de que no se genere este tipo de situaciones si en general los productores saben que no pueden quemar debajo no pueden quemar en general pero además no pueden hacerlo particularmente debajo de las líneas eléctricas porque se generan cortes y eso es un problema para el resto de la sociedad es un impacto muy directo sobre la sociedad el costo también del transporte de energía aumenta por causa del peligro de incendios y como les decía la empresa Transener está continuamente también generando conciencia de este problema en general ha reducido mucho las quemas debajo de las líneas eléctricas pero siempre existe el peligro porque a veces los incendios se descontrolan y es muy difícil pararlos en determinado momento cuando hay viento cuando hay mucha sequía el trabajo de los bomberos que participan el cuartel de bomberos de las talitas participa de la mesa de gestión ambiental continuamente ellos nos explican la dificultad que implica para los bomberos apagar incendios en el campo entonces bueno tratamos de trabajar todos en conjunto para evitar el problema en lo posible y bueno cuando se produce tratar de que los daños sean lo menor posible desde impacto sostenible TV le agradecemos muchísimo poder haber venido a conversar con nosotros hoy gracias por la invitación siempre tenemos la posibilidad de participar de impacto sostenible la rutina a través de mensajes consultas y contribuir al cuidado del medioambiente ¿por qué número pueden hacerlo querido locutor? se pueden contactar a nuestro whatsapp al 3815 433 787 vamos a un corte comercial cortito cortito y ya volvemos con más impacto sostenible the y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.